Listo, otra placa, voy hasta ahí Eso, doble Buenos amigos, les voy a traer una partida en la que creo que a muchos les va a dificultar Que es la de Darius contra Anar Yo generalmente me llevo Lethal Tempo Conqueror Esto me voy a llevar Conqueror porque hay un Swain, un viejo, hace como a peleas largas Mira, voy contra un Challenger de top, así que eso me viene bien Ve que hay un poco de desventaja de elo en mi equipo, lo cual es un poco una cagada Pero bueno, vamos a ver que sale Si le gano justo más de elo de ellos, eso me da una ventaja grande a la hora de ganar la partida Vamos a empezar con escudo Siempre amigos, si van a encontrar alguien que tiene más elo que ustedes Que en realidad no es mi caso porque yo ya he jugado en este elo Pero siempre que vayan a encontrar alguien con más elo, ven con cabeza Piensen, si la hago mal es porque él está jugando mejor que yo Entonces voy a holdear, voy a esperar el momento Pero, primero que todo inténtenlo Porque si no lo intentan no van a saber si no pueden ganar Y yo creo que la gracia principal es siempre meterle, ¿no? Es decir, ok, este tipo tiene tanto punto Pero yo creo que le puedo ganar Y si pueden, ya está, ahí mismo la rompen Eso sí, si le sacan ventaja no la vayan a regalar Porque la cagada En este caso el NAR va con pies veloces ¿Cómo es que se llama ahora? Bidfootball Sí, pies veloces Entonces se me va a dificultar un poco agarrarlo con la E Porque va a tener velocidad de movimiento Y me va a terminar quiteando Pero siempre le puedo pagar con los trades Si se acerca mucho le puedo meter una Q Puedo ir farmeando tranqui Puedo esperarlo acá y prender el Ghost Hola Tommy, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Exactamente, amigo Así mismo Pero vale, si moríes ya jugar chill Qué rápido que entraste, amigo Bueno, les voy a ser honesto No, no, no había aprendido directo Había dado a grabar Pero en vez de darle a grabar Le di a aprender directo Pensar correcto es lo que hago Pero bueno, es lo mismo Ahora sigo en directo esta partida Después cortaba grabando una partida Para ver si para cómo iba Como no tengo tanto tiempo para aprender Pero bueno Bien, ¿vieron esa Q que le metí? Y es lo que les digo Si se acerca a pegarme No tiene tanto rango de autoataque A veces si se para mal Le puedo meter una Q Entonces eso está bueno Sacó dos ¿Se sube la W o se sube la E? Se subió la E Ah, esto también es importante Darte cuenta de que se sube Porque si no Vas a jugar a lo agresivo Y el tipo simplemente salta Y se va Y hasta te caga toda la ventaja Ok, va a sacar Mega Tiene salto Tiene W ahora con este Minion Cuando se agarra en el Mega Les puedes hacer 3 largos Porque a veces se confían Va a querer agarrar la piedra Porque le deja mucho CD Ok, no lo va a agarrar Bien No tiene Q Por un rato bastante largo No tiene E No le puedo hacer algún Q Flash Lástima que le erre A la mía Mato Fue mala mía la Q Pero igualmente lo termino matando Le gasto todos los CDs al pedo Le podes hacer un buen trade y ya está Gastar TP Los Flash Tengo que pushar esto Le pedí cover, amigo Al menos se ganó a los cangrejos Chaco 5 Muerto los dos Bien Ah, se quedó de nivel Casi Pero me llegó un rojo Me voy a regenerar la vida Me vino de 10 Debe hacerme como que me fui En realidad estoy acá Ok Y yo acá Esta la pulleo y le meto un EWQ Creo que lo llevo a matar Tiene 200 de vida EWQ tiene que ser Porque así no lo puede esquivar Ah, tengo R Buenísimo Se va a ir de recto Hizo bien Hizo bien Si no le dejo a farmear Ok Tiene una plaga Tiene literalmente kill gratis Pero los tipos prefieren Ir a hacerse los objetivos Ir a farmear Literalmente hacer primero lo otro Ah, que mala NT Bueno, esta partida la voy a jugar en vivo Ya que estoy acá Tengo de largo el stream Tengo los BBS buggeados Bueno, mandamos a andar a base Tiene level 6 No tiene pasiva cargada Si llevo a puñar esto rápido Me llevo otra plaga La veo topside Bastante bien parado Listo, otra plaga Pero ahora bien bien Les vamos ganando free al Nerd Challenger Otra vez un Nerd Challenger Da todo un tarjete con Elo Por suerte Va a ser más entretenida la partida Me tomé una potis sin querer Ok Miran Miran, a ver si hay plantita Blindar cuando se transforman Mega se cura Sacaba bastante vida No veo, pero bueno Voy a ver si puedo usar un ganksito Parece que no Oh, sí Bye ¿Por qué prefirió Slashearle a... A ver, ¿por qué no mató al vivo? ¿Cómo va a saltarle a la llana, amigo? En el kartus llevo una doble En el kartus confío Nerfearon la escena de C Por lo que vi Lo maté, ¿no? Kill Claca Debería llevarme 2 Pero tiene TP Si me quedo por la segunda Me voy a terminar muriendo O quedándome mal para bailar Lo que voy a hacer es Irme Me vendría bien esta parte La verdad Creo que así estoy bien Tal vez sea movimiento Me vendría bien Ah, no tepeo ¿Cuándo lo hice tepear? Ah, no sé No sé si fue en early o fue Como minuto 5 Bueno, bien Por ahora la línea Excelente 3-1 0-2 este Me saco un level y medio Bueno, y medio Papá que no Pero un level sí Yo creo que Tuve tantas formas de stompear Con un ganchito o algo Y no vino nadie Full ratones Mis compañeros Un level y medio Ok, va a jugar full atrás Ya se dio cuenta De que no tiene muchas chances Le costó un poco Darse cuenta igual A la mínima que se para mal La hago mierda Quiero que se haga Mega Porque me voy a dejar Pegar un básico Ahí está Y si se hace Mega ahora Está para pushar la torre Estoy tranquilo Y está en mini Y no se puede volver A transformar Pero si holdea la furia Me voy a dejar Sacar placa tranquila Entonces Lo que puedo hacer Es hacer eso Slow pushear Hacer que él Agite con la cuna más Tranqui Ahora se vuelve mini Y puedo sacar otra placa más Porque no le va a dar el daño Para frenar Si, me curó un poquito Tranqui Le hago la vueltita Listo, otra placa Voy hasta ahí Eso Doble Doble Me lleve rojo O no Bueno, bueno No doble Está doble Ok, voy a intentar Resetar lo más rápido que pueda Aunque Si se para así de mal Sé que lo hace Porque tiene ulti Pero Ya no le tengo miedo a nada Ok, esta wey de Kano Me viene de 10 Ay, mal flash mío Era obvio que él iba a flashear Tenía que darle predecido el flash E irme a la mierda No la mata, ¿no? Oh, sí Ay, no lo mato de pedo Mal flash mío Era obvio que iba a flashear él Vienen a sacarme el movimiento No le den kill al NAR Porfa No, dale Con todo lo que me costó Stompearlo Le dan kill Pero bueno Cosas del equipo No creo que con una kill Llega a sacar el ítem ahora Que tiene dos Ah, claro Va con Trinidad Ok Esa torre es mía Puedo pegarle el demolish Y la tiro Con la piedra Es de 10 No, me robé el oro De la torre Mi oro Vos matalo Yo me llevo el oro El barratón era Bueno, yo me llevo el oro El oro de las dos torres Muchas gracias, amigo Lo desangro Si Vamos Contra el kill Esta es la hueve mía Obviamente La hueve no se perdonan Ok, tengo el segundo ítem Voy a resetear Ahora con esto tengo buena movilidad No va a ser solo el boss Para matar al NAR Está bastante bien parado Sí Encima El único AP de ellos Va a 1-3 La llana no cuenta Por lo que voy a aguantar Una locura Y como estoy a head de level Tengo bastante AD Y me ulti pego la banda Level 2 600 Pero con poca vida Y todas las cargas Puedo hacer 700 Va a querer ultiar Lo agarro Ay, no lo agarré de pedo Igual lo alcanzo, eh Tengo Igual cuando se hace mini Se gana gracia de movimiento Ya tiene salto Bien Bien Buena Tengo segunda torre A ver si llego antes Ah, no se muere el melee Si llego antes de los minions Vamos para adelantar un poco, ¿no? Listo Y acá ni va para Bonsai Por lo que le puedo chorrear Toda la voy de medio Pero un 2x1 esto Toda la voy de top Toda la voy de medio Tengo heraldo del Octo Eso me sirve una banda Como me tiras heraldo, amigo Tiro torre Bueno, no hace falta capaz Bueno Bien, listo Tantía clean Shishihwep Tompiadísimo El Nard Challenger No más Vamos a ver Cuánto daño metí Es que lo hice Mierda 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 Um Mierda Gracias por ver el video.